El Bueno, nosotros estamos ahorita comprando comida así, poquito, porque no hay mucho real para comprarla suficiente comida y yo era gordísimo y ahora mía como tú, o sea que... Bueno, a veces dos, a veces uno, depende de lo que uno compra, entonces ella, los nervios y la atacan mucho, o sea que a ella la revisaron, a ella de la operación, la revisaron y siempre la tratan de tratamiento y le están ocupando medicina para los oídos y eso.